Así que te quedaste dormido por un año, wow. Bueno, pon pausa tu partida porque ahí te va el speedrun de 2015 para que estés al corriente. ¡Se va todo, señores, todo! No conforme con haber vendido una bola de edificios y hasta sus laptops, Sony arrancó el año deshaciéndose de Sony Online Entertainment. Sí, los que hicieron Planets IDH1Z1. El estudio ahora se llama Daybreak Game Company y no ha hecho nada interesante desde entonces. En 2015 trataron el corazón de los fans de Zelda como resorte de calzón. Primero los ilusionaron con la serie de televisión y es la hora que nadie sabe nada al respecto. Luego los entusiasmaron con Zelda Wii U y Zaz, que lo atrasan hasta quién sabe cuándo. En fin, a ver si en 2016 mejora la cosa. A propósito de Nintendo, 2015 fue un año de cambios. Luego de mucho sufrirle, la gran N finalmente aceptó meterse en el negocio de los juegos móviles con una empresa llamada DNA. También se asoció con Universal para hacer parques de diversiones temáticos y bajita la mano reconoció que al Wii U no le fue así como que súper bien, con el anuncio un tanto prematuro de su sucesor, el NX. La moraleja, nunca diga nunca, mis niños, nunca diga nunca. Pero más vale prevenir que terminar como las finanzas de SEGA más rotas que tu corazón geek. Afortunadamente 2016 pinta mejor con Total War Warhammer y Total War Warhammer. La fiebre por los amiibos continuó con el amiibo dorado de Mario y la figura pixelada de 30 aniversario y el de Yoshi super varonil, que seguro arrumbaste junto a tus luchadores con rebabas de plástico o ya vendiste para pagar de lo que le debías a tu novia. Y eso por mencionar unos pocos porque hubo como mil amiibos. Seguimos con los amiibos porque Nintendo presumió que logró hipnotizar a millones de gamers para que compraran 7 millones de amiibos, nada más en Estados Unidos. Luego de uno que otro atrás, o PlayStation 4 llegó a China. Sus ventas no fueron exorbitantes, ni mucho menos, pero qué diablos, superó a Xbox One, que es lo que a los fans aquí en América realmente les importa. Y bueno, la piratería no se hizo esperar con OUYE, el hijo apócrifo y chafa de ambas consolas que encontrarás en el mercado. Nos adelantamos hasta noviembre para guerra de consolas anual. Porque Sony presumió haber vendido 30 millones de sistemas PlayStation 4, Microsoft sigue sin revelar números exactos, pero a ojo de buen cubero andan como en 18 millones de Xbox One vendidos y el Wii U ya superó al Dreamcast con casi 11 millones de sistemas vendidos. Pero como PlayStation 4 no tuvo muchas exclusivas interesantes este año, no quedó más remedio que hablar de Uncharted 4. Una y otra, y otra maldita vez. Nori 2 retrasó el juego hasta marzo de 2016, pero por lo menos dio a los fans una probada del multiplayer. Conforme a lo prometido, el 31 de marzo de 2015, Sony cerró PlayStation Home. Puyo, yo lo usaba diario, dijo nadie nunca. Y es que la verdad jamás entendimos para qué servía. Pero lo que se llevó los reflectores del año completito fue el bendito drama de Kojima contra Konami. Todo comenzó en marzo, cuando Konami retiró referencias a Kojima Productions y Kojima de una bola de juegos. Empezó a correr el rumor de que lo iban a correr, Konami no decía nada, luego hubo rumores de crisis dentro de Konami, que se iban a salir del negocio de los juegos por completo y por eso lo estaban corriendo, que porque de todos modos en diciembre ya acababa su contrato y que iban a disolver Kojima Productions. Cancelaron Silent Hills, Kojima se salió de Konami en diciembre, Kojima Productions ahora es estudio independiente y su primer juego será exclusivo de PlayStation y PC. Ah, y el corazón de Guillermo del Toro quedó tan roto como los sofás en los que se sentó. Ya que hablamos de PlayStation, no te sorprenderás si te digo que Sony lanzó como 428,571 bundles de PlayStation 4. Hubo el de Batman, el de Uncharted de Nathan Drake Collection, el de Call of Duty porque ahora PlayStation es la casa de Call of Duty, el de Destiny de Tekken King y por supuesto el de Star Wars Battlefront con control de la policía. De nuevo, Xbox no se quiso quedar muy atrás y anunció como 549 mil modelos de Xbox One, unos con Gears of War, otros de Halo, otros con Forza, otros con control especial de partes intercambiables, otros sin control especial, unos verdes, otros azules, unos con Fallout 4, otros sin Fallout 4, otros con disco de 1 Tera, otros sin disco de 1 Tera y ahora hay un Xbox One 20% más rápido. En pocas palabras, este fue el año de hagamos sentir mal a quienes compraron su Xbox One el día de lanzamiento. Fue en abril cuando también confirmaron el regreso de los gigantes musicales Rock Band y Guitar Hero que nadie pidió. Harmonix y Freestyle Games intentaron generar el mismo entusiasmo de hace unos años, pero a nadie le importó un sorbete y los juegos ni siquiera estuvieron tan buenos. ¿Pero qué tal el precio? 2015 fue un año de mucha nostalgia porque no nada más regresaron los juegos musicales, sino también los de patinetas con el retorno de Tony Hawk, que ya tiene como 83 años de edad, y su bugueadísimo Tony Hawk's Pro Skater 5 el juego fue un asco. ¿Hubo otro Call of Duty? Ninguna novedad ahí. ¿Otro Assassin's Creed? Ninguna novedad ahí. ¿Otro Halo? Ninguna novedad ahí. ¿Otro Fifa? Ninguna. Bueno, con mujeres. Pero vaya, todo lo multiplataforma se quedó igual que todos los benditos años. Y como hicieron falta juegos frescos, pues remasterizaron Gears of War y remasterizaron God of War 3, remasterizaron todos los Uncharted. Y así, ya de una vez Xbox anunció retrocompatibilidad con Xbox 360, pero PlayStation no se quería quedar atrás y anunció retrocompatibilidad con PlayStation 2. Vaya, 2015 fue el año de los juegos viejos que volvieron a la vida. Hasta Shenmue, que nadie compró, regresó en forma de un juego que tú vas a financiar. Afortunadamente hubo un puñado de títulos nuevos que salvaron el año, como The Witcher Wild Hunt, al cual solo le faltó llevarse un globo de oro, Fallout 4, que salió casi por sorpresa en noviembre, Batman Arkham Knight y Metal Gear Solid V de Phantom Pain, el cual se benefició mucho del pleito entre Kojima y Konami. Y la neta, la neta, la neta, no estuvo tan bueno. Reconócelo. Ah sí, y Bloodborne. También salió Bloodborne. ¿Que cómo estuvo el E3? Pues lleno de remakes, pero la retrocompatibilidad en Xbox One, poder jugar Star Wars Battlefront, el anuncio de Gears of War 4, la realidad virtual, Uncharted 4 y Horizon Zero Dawn sirvieron para devolverle el esplendor al evento. El gran perdedor, aunque se enojen, fue Nintendo, que a falta de Zelda Wii U presentó Star Fork Zero, que a nadie le gustó, y unos Muppets Super Creepies. El E3 2016 se efectuará en Los Ángeles durante junio, como ya es tradición. Vámonos a julio, porque en Comic Con vimos formalmente la película de Warcraft, que debutará a mediados de este año, con la esperanza de ser un filme medianamente bueno. En julio también Robio empezó a resucitar con el estreno de Angry Birds 2, que descargaron como si no hubiera mañana. Y este año sale la película, así que prepárate para ver pájaros hasta en tus calzones. Bueno, otro pájaro. La mala noticia del año llegó en julio, también con la lamentable muerte de Satoru Iwata, presidente de Nintendo, a los 55 años de edad. Tatsumi Kimishima lo reemplazará por unos meses más. En agosto, los prodigios de Evil Geniuses se llevaron de International y ganaron más dinero del que nosotros veremos en toda nuestra miserable solitaria Geek Vida. Ojalá un día abran la carrera de eSports en la escuela para ser ricos, ricos, ricos. Adelantamos el calendario hasta septiembre, cuando Naughty Dog soltó la sopa por accidente e insinuó que ya está haciendo The Last Topos 2. Ay, ¿para qué nos hacemos? El primero vendió millones, así que no existe motivo para que no haya secuelas. Durante Tokyo Game Show anunciaron King of Fighters 14 que saldrá este año. Meh. Este año será el de los juegos prehistóricos y los chones de piel de Mammoth, porque tanto Guerrilla Games como Ubisoft anunciaron en 2015 sus juegos de la Edad de Piedra, Far Cry Primal y Horizon Zero Dawn. Cloud Nine se coronó primer campeón mundial de Heroes of the Storm y ya sabes, se metieron en un dineral por pasársela jugando. Llegamos a diciembre con la celebración de los Game Awards, donde The Witcher Wild Hunt fue el gran ganador y Konami el gran perdedor por no dejar a Hideo Kojima asistir para recoger su bendito premio. Ese mismo fin de semana, Sony celebró la segunda edición de PlayStation Experience. Fiel a la tradición, reveló un millón de juegos indie, pero también que Uncharted 4 te dejará elegir los diálogos de Nathan Drake, el primer gameplay de remaster de Final Fantasy VII y las primeras imágenes del nuevo juego de Epic Games, Paragon. Lo más sensacionalmente random del año fue sin duda Kung Fury, un cortometraje independiente que tú pagaste y parodia a los momentos de gloria de la década de los 80, videojuegos incluidos. Otro momento random de lujo fue la hallazgo del Nintendo PlayStation Superdisc, el hijo bastardo del NES y el PlayStation que jamás llegó al mercado y ahora es una caja inútil, súper codiciada, y los ridículos memes de Palmer Lockie y la realidad virtual nos hicieron reír por días. ¡Uff! ¡Listo! Ahora sí, ya quita la pausa y sigue jugando otro año más. Speedrun permiso de gobernación F-I-R-S-T-B-L-O-O-D ¡Gracias! 99 shoots la piel sin nos girar por días 5 5 ¡Gracias! Y ¡Gracias! Gracias.